Chicas, hoy voy a hacer frijoles puercos. Les voy a enseñar. Yo como hago mis frijoles puercos, todos los hacemos muy diferentes. Porque ayer me, ayer cocí como una taza y media de frijol. Entonces yo me gusta dejar para después hacerlos como en, pues así, en frijoles puercos, porque a mis hijos les gustan. O como sándwich o en tostadas. Igual, este, es lo que voy a hacer hoy. Nada más voy a hacer frijoles puercos porque no voy a cocinar porque ayer me sobró puerco. Entonces hoy voy a hacer los frijoles puercos. Y para mis hijos solamente les voy a hacer unos chicken nuggets. No, no son chicken nuggets, son chicken strips, algo así se llama. Y papas. Y por hoy eso es lo que van a comer en la comida. Y nosotros vamos a comer puerco que nos sobró ayer y, este, los frijoles puercos. Se oye como frijoles puercos y puerco, ¿no? Pero esto es lo que voy a hacer hoy. Hoy estaré en casa, no saldré. Mi hijo está trabajando, tengo que ir por él a las 5. Bueno, chicas, vamos a hacer los frijoles puercos. Yo voy a usar este chorizo de puerco. Bueno, miren, y voy a ocupar un tomate con una mitad y voy a ocupar como 3 o 4 radajitas de cebolla y las voy a picar para revolverlo. Y yo voy a usar este aceite de aguacate, que es el siempre que uso para cocinar. Solamente para dorar ocupo el mazola porque se ocupa mucho más. Entonces, este, vamos a empezar a hacer nuestro, este, nuestros frijoles puercos. Pues aquí ya le voy a prender a mi cazuela. Y le voy a echar aceite. No es muy, bueno, si les gusta grasosito le pueden echar mucha, pero... Pues yo qué será, qué tanto le he hecho un tercio. Porque este, el este chorizo suelta grasa también. Y a veces la grasa es el que suelta el color, es lo que hace que los frijoles salgan, este, rojitos. Por eso yo también le pongo tomate y le pongo cebolla. Y le, y voy a ocupar uno y la mitad para una taza y media de frijoles o hasta, o le puedes echar los dos también, si quieres que te salgan rojos. Entonces aquí yo ya le eché el aceite y ahorita voy a picar esto para vaciárselo con el chorizo ahí adentro. Pues yo ya tengo aquí la mitad del chorizo y el otro, el entero. Y mi aceite ya se está calentando. Lo vamos a dejar calentado aquí. Bueno, lo voy a echar para que se vayan, este... Oh, sí, ya está, miren. Ya está. Este, como va a soltar agüita el tomate, eso va a hacer que se coza todo y la cebolla no va a quedar así entera. No va a quedar así entera. Va a, este, se va a deshacer con lo caliente y todo. El que sí se va a ver va a ser el tomatito, pero pues es lo que le da el sabor. El tomate también se deshace con lo caliente. Leo, bájale eso. Entonces, este, ya ahorita le voy a echar todo esto. Y voy a esperar que se esté, este, cociendo con mi... Miren, este es el tomate. Puedes usar un tomate, pero como yo tenía el otro pedazo, se lo voy a echar y le eché casi la mitad de este pedacito. O sea, si a ti no te gusta mucho la cebolla, puedes echarle poquita. Me gusta porque nosotros le echamos porque le da un buen sabor todo esto. Hay gente que no le echa. Gente que no le echa y está bien si no te gusta. Pero a nosotros sí nos gusta. Los de mi casa nos gusta y familiares que yo he visto que hacen esto, le echan la cebolla. Les voy a enseñar cómo se ve ahorita. Como estoy revolviendo, porque el chorizo se quedó bola. Y lo vamos a deshacer. Me voy a jalar para acá, para que vean el chorizo. Y aquí, vean. Esto lo van a mover el chorizo para que se deshaga. Lo van a estar moviendo. Para que no se dore así, así entero. Se tiene que despedazar. Y si tú ves que le falta aceite, le puedes echar más aceite. Yo le eché un medio. Que es una tacita de esta. Miren. Es un medio. Es poca, no es mucha. Porque son bastantitos frijoles. Entonces yo voy a dejar que esto se cosa. Mientras voy a moler los frijoles. Así con el machacador o no sé cómo le dicen. Puedes hacerlo en la licuadora, pero... Te quedan demasiado molidos. Y se hacen como muy aguados. Pero en cambio, si los majas con el que... Es especial para los frijoles majarlos. Te van a quedar muy bien. O sea, no es que quieran... Si quieres que quieren bien molidos, los puedes hacer. Pero a nosotros nos gusta así como granudito. Que quede frijolito. Así se vea. Como se dijera... No sé cómo les pudiera decir. Pero ahorita les voy a enseñar para que vean. Ya esto se está calentando. Le voy a bajar para que se cosa bien. Esto, vean. Ya el chorizo ya lo deshice así. Tiene que quedar. Y con lo caliente, le digo. Se va a ir deshaciendo la cebolla, el tomate. Y ya cuando empiece a dorar, entonces le vamos a dejar ir los frijoles. Pero mientras los voy a moler. Vean, chicas. Ya tengo aquí mi... Mi chorizo. Ya bien... Este... Miren, ya el tomate no se ve casi ni la cebolla. Ya está rojito. Y ya eso quiere decir que ya está. Y mis frijoles. Entonces, los tengo aquí también, vean. Así que deben de quedar, no deben de quedar bien molidas. Ya está. Entonces ya se los voy a estar dejando ir los frijoles. Y... Vamos a ir viendo que tanto. Vean. Lo voy a revolver. Vamos a dejar ir todos los frijoles. Y no son muchos. La cazuelita es que está pequeña. Es que se ven muchos, pero... Están ricos con... Este... Haciendo sándwiches. Con pan. O... O... Bolillo. También. Un bolillote. Torta. ¿Qué más? Tostada. Yo me gustan las tostadas. Están tirando la grasa. Si no se pega luego en la estufa. Entonces aquí ya le estoy revolviendo. Y le vamos a echar chiles en vinagre. Lo vamos a revolver para que... Todo se revuelva. La grasita, el chorizo. Vean el colorcito rojito. Yo tengo aquí mis chiles en vinagre. Y le vamos a echar agüita. No mucha. Pero es lo que le da el sabor también. La agüita de los chiles en vinagre. Y voy a partir unos. Porque estos son chiles enteros. Entonces los voy a hacer en radajas. Y le voy a dejar ir unos pedacitos. Lo vamos a dejar que hierva. Ya que esté hirviendo. Le vamos a dejar ir los chiles en vinagre. Bueno, aquí ya le echamos agüita. Para mí está perfecto. Porque pues no pica ni nada. Deliciosos. No le eches sal. No le eches sal. Porque los frijoles ya llevaban sal. Y el chorizo pues tiene sal también. Aquí ya tengo mis chiles. Y voy a partir queso. Este queso no sé cómo se llama en México. Pero este es queso duro. No se deshace ahí. Y al menos que los cali. Vuelva a hervir. Entonces el queso sí se va a deshacer. Pero como decir. Ya que hierva esto. Yo le voy a apagar. Y le voy a dejar ir el queso. O primero los chiles para revolverlos. Y después el queso. Los saco. Los pongo acá. Y ahí el queso va a quedar arriba. No se va a deshacer. Yo no le voy a echar mucho. Porque. De hecho el queso le da buen sabor. A nosotros. Bueno a mí. Si me gusta un poquito. Pero a mi esposo no le gusta. Pero a mí me gusta echarle. Porque está rico. Solamente dos así. Dos rajas. Radajas. Se podría decir. Y lo partimos en cuadritos. Y ese lo vamos a echar. Ya que. No recuerdo si se llama. Como ven mis tijoles. Ya están hirviendo. Les voy a dejar ir los pedacitos de chile. Y los voy a revolver. Así nada más. Por cierto que llevan las aceitunas. Yo creía que tenía aceitunas. Pero no tengo. Entonces esto ya le voy a apagar. Así que va a quedar. Y le voy a echar el queso. El queso va a quedar así. Si tú quieres puedes revolverlo. Y si no así lo puedes dejar. Así va a quedar. Vean. Así quedan mis frijoles puercos. No tiene mucho trabajo. No es mucho trabajo. Aquí tengo mi puerco. Aquí tengo mi puerco. Que ya. Ahí lo tengo. Me dijo. Les digo que es puerco de ayer. Que me quedó. Entonces. Ya. Pero mis frijoles ya están. Y ahí se quedan. O sea. Un poquito de lo caliente. Y. Los voy a dejar. Ya ahí. Ya para el rato. Que comamos. Entonces. Este. Así lo vamos a hacer. Así le hicimos. Pues bueno. Ya quedó ahí. Mis frijoles puercos. Receta sencilla. Pero están muy sabrosos. Háganlos. Pruébelos. O sea. Háganlos para que los prueban. Y van a ver que les va a gustar. Estos. La. Mayormente. Lo comemos. Con tapado de olla. Que es como birria de pollo. Birria de res. Que por cierto. Es rico. Esto. Esto lo dan mucho a México. En mi país. Allá en el estado de Guerrero. Hacen birria de pollo. Y unos. Cazuelos. No. No es de frijoles puercos. Y eso. Eso se acompaña con eso. Y un pico de gallo. Una salsa verde. Mañana yo voy a hacer el pollo. Así enchilado. Bueno. Nosotros. Es el pollo enchilado. Pollo en birria. Para acompañarlo con los frijoles puercos. Pero ahorita. Los voy a acompañar con el puerco en salsa verde. Bueno. Entonces. Este. Al ratito. Les voy a enseñar. Yo como hago mis papitas. Y mi. Chicken. Ah. ¿Cómo se llama? Slides. No. Chicken tenders. No. No. No son chicken tenders. Son. Este. Se los voy a enseñar. Son. Esos. Vean. Estos están muy ricos. A ellos les gusta mucho. Les doy una vez. A la semana. Mayormente se los doy los viernes. porque los viernes casi no cocino entonces esto ahorita se los voy a hacer porque ya es tardecita y yo voy a ir a trabajar y hago papas también en la freidora es muy bueno, la freidora me ayuda bastante, entonces y es rápido 10 minutos y ya salieron y las papas igual y están muy sabrosas, doraditas normal les echo un poquito de como se llama aceite de oliva pero de spray o igual puedes comprar de aguacate de coco, del que a ti te gusta entonces les rocíes poquito no les echo sal, bueno yo no les echo sal algunos les echo sal, yo no a las papas y salen muy sabrosas y al ratito les voy a enseñar como me quedo chicas voy a hacer las papas que les dije aquí las tengo voy a me caigo tengo otras poquitas, las voy a echar todas aunque no se las van a parar pero bueno yo uso de yo uso aceite de oliva vean de este si tu quieres le echo así y ya solamente la prendemos y aquí como ven tiene pa pescado, pollo, chuletas, camarón y papas entonces voy a poner donde son las papas y sola va dice que 22 minutos pero es menos, no es eso depende como las quieras si crunchis o suaves yo me gustan no muy crunchis entonces ahí la voy a dejar mientras echo tortilla así quedaron mis papas miren 15 minutos adiós miren 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 Gracias.